Nuestro último día en Colombia Miren a este chico tan lindo que me encontré para desayunar, mis amores Lo que más me ha gustado del desayuno es que me dan milo caliente La taza está así, súper impróspera ahora Porque obviamente ya me lo tomé, mis amores ¿Cuántos de ustedes tomaban milo cuando chiquito? Yo amaba el milo De hecho, yo era de las que tomaba el milo a pulso Es decir, abría la lata y me comía el polvo Esto se empieza a poner interesante, mis amores Este que está por acá es muy típico de Colombia Es pan de bono Por acá tenemos croissant Este debe tener coco Y a mí no me cabe un coco más, mis amores Yo he comido tanto, pero tanto coco en estos días Creo que me voy con este baguette Sí Muchas gracias Mis amores, ya hemos llegado al día de mi cumpleaños Les cuento que mi cumpleaños empezó con un desayuno Y ahora nos estamos yendo a la piscina Y de la piscina tengo spa Del spa después viene el almuerzo Y después creo que nos vamos a dar una vuelta en un coche Así que ya Mis amores, y hoy oficialmente es mi cumpleaños Y la estoy pasando la mañana en la piscina del hotel Estoy en el Santa Clara El convento Santa Clara Sofitel Miren a mi grupo Grupo Y miren a mí por aquí Esa habitación es de arriba Como desde, a ver, como desde aquí Todo eso es la habitación de nosotros Ahorita se las voy a mostrar para que la vean Qué culo está Mi cumpleaños empezó, mis amores Con un desayuno Y ahorita me toca el spa Y después me toca viajar en cascaje Así que ya sabes Con su año Ok, mis amores Esta es nuestra habitación Es la Suite Botero Está en el tercer piso del hotel Santa Clara Convento Sofitel Mis amores Esto aparte fue una morgue Un hospital también Entonces les cuento Esta habitación es hermosa, hermosa, hermosa Pero no tiene jacuzzi adentro Hay una que sí tiene jacuzzi No me acuerdo el nombre Pero esta no lo tiene Esta lo que es gigante Vamos a entrar Miren esta habitación Una vez que uno entra Miren, por acá está Este bañito Miren la sala Por acá Tenemos una cocinita para el mayordomo Miren qué bonito está esta sala Por aquí estoy yo Miren qué bello Y por esto es que se llama Botero Miren qué bonito Es súper, súper espaciosa Grandísima Esto me encanta Hola Madi Haciendo maleta Un poco más de reguero Miren qué buena está esta sala también Bueno, este es el día que toca Miren qué bello Y ahora me toca un masaje Para relajarme en mi cumpleaños Miren mientras de baño de ahí No se van a pensar que me voy a relajar tanto Miren a mi hermana Y mirenme a mí por aquí Me hicieron ponerme esta cosita sexy ¿Qué? Ay, no, no, no Eso está comiquísimo Comiquísimo está esto Y ya Me voy a acostar en mi cama Miren lo que me estaba esperando aquí Cuando salí del masaje La casa del fallecido Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez le puso ese muro Para que ninguno le conociera su casa Solamente él y sus familiares Quieren hacer un museo Este es el hospital Morgue, convento Hoy en día es el hotel Santa Clara, cinco estrellas Sofio Hotel Dicen los que se quedan los pegados En ese hotel Que ahí asustan Pero por los presos Se llaman Quetoperoles Era para detener la familia más rica La casa, mientras que tuviese más que toperoles Vivía a la familia que tenía mucho dinero En aquel tiempo esos botones eran de oro Hoy son de bronce Porque pueden caer por la puerta y el dueño ¿Qué me entiendes? Explícanos otra vez lo de la puntica Las puntas que sobresalen de los quellos Se llaman cabellos de fraile o pelos de pura Era para empatar las brujas en el tiempo de la colonia La casa a la que no tuviese ese tejado Era visitada Si había una mujer que pesara de menos de 50 kilos Era así la llevaba al palacio de la Inquisición Que era maltratada, torturada porque podía volar Decían que era brúa y que estaba cargada de pecado La iglesia de la catedral Es uno de los templos más católicos que tiene Suramérica No conserva la plaza de frente sino del lado No es recomendable para casarse Porque quien se casa ahí se casa para toda la vida Quack La iglesia de la ciudad Quack ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y miren a los chicos por acá Colombia, te estoy amando Vaya, infinita, infinita Infinito amor para ti Mil gracias, mil gracias ¡Ay, Dios mío! Miren, qué lindo el menú para mi cumple ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud, papá! ¡Adiós! Todos los platos, los 10 platos que vamos a estar comiendo Vienen con una bebida Bueno, segundo trago de la noche Yo termino en esta Caminando en manos y pies O quizás con los puchitos y las puchitas Pero esto no va a terminar muy bien Se llama Mamá África Combinación perfecta de ginebra, aceite de coco Y perfume de frutos amarillos y nueces ¡Ay, qué bello! Mira, mi amor Se parece como al restaurante que nos gustaba en Boston El color, miren Estamos en langostino oscurado Gracias Miren qué bonito En forma de frijol Porque ahora Miren lo que toca Toca variedades de frijoles caribeños Ay, qué cool Yo lo voy a abrir porque tengo muchas dudas Miren qué bello está esto Y viene con la copa de vino blanco Muchas gracias Estamos por aquí Por el caracol pateburro La costeñita está divina Esta cerveza está divina Déjenme enseñárselas Con su gallina Y van a encontrar En la base Un Pallegu Que se hace con bananas verdes O Bananas verdes ¿Cómo? 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 Encima tiene gallina compitada Un poquito de juice Que hace más grande No les puedo explicar Lo delicioso que está Dios mío Si tienen alguna oportunidad Algún día de probar Este vino Vino decoroso Monpox, Colombia Es este que está acá Delicioso Voy a probar el postre Miren este postre Este postre Está súper difícil De aprenderse Miren Dice Ají dulce Chocolate Arhuaco Tamarindo Guaymaro Algarrobo Y maíz De aquí Lo único que sé Es que es un tamarindo Y además no sé qué Dime por qué Que no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime no, eh Dime ya por qué Que no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Había que tenerte Sí En el mundo Yo hice bien No mami Pero no me entiendo Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Te fuiste